Las emergencias Desde la noche anterior, en la capital araucana, se decretó el toque de queda y la ley seca con el fin de evitar las aglomeraciones de personas en los diferentes sitios de la capital araucana para prevenir el contagio del coronavirus. Noticias La Lupa Araucana la noche anterior realizó un recorrido por la zona rosa del municipio de Arauca para verificar qué establecimiento nocturno estaba cumpliendo con la medida que adoptó el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, de la ley seca. Este fue el panorama que encontró el equipo periodístico de este medio de comunicación. Luego nos trasladamos al centro de la ciudad y los primeros en abandonar el Parque Simón Bolívar fueron las personas de nacionalidad venezolana quienes permanecen en el día y en la noche. Allí llegó una patrulla de la Policía Nacional anunciándole que iba a ser las 9 de la noche y que las personas tenían que regresar a sus viviendas para cumplir con el toque de queda o si no las autoridades le pondrían un comparendo por desacatar la orden del decreto. Por recomendación de los seguidores de Noticias La Lupa Araucana llegamos a la Moja hasta el Parque Francisco José de Caldas, que es ocupado por muchas personas que se dedican a la venta informal. Sobre las 9 y 30 minutos de la noche, los vendedores de esta plaza no habían acatado el decreto de la Alcaldía de Arauca y fue necesaria la intervención por parte de la Policía Nacional para que abandonaran el lugar y regresaran a sus casas. Por el momento las autoridades del municipio de Arauca seguirán cumpliendo con el decreto emanado por la Administración Municipal de la Ley Seca que rige desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana y el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Hasta el momento las autoridades del municipio de Arauca no han entregado el balance de cuántas personas fueron sorprendidas violando el decreto municipal del toque de queda y a cuántas se les impuso el comparendo. Esta medida tomada por la Alcaldía de Arauca seguirá rigiendo todas las noches hasta que la epidemia del coronavirus que afecta a varios departamentos del país haya pasado.